¿Qué tal señores? Como parte de esta campaña de Infinity en Paradiso, llegamos a una batalla en la segunda fase que es crítica para una de estas dos facciones. El corregidor, es decir, nómadas contra Shock Army de acontecimiento que es Panoceanía, con 150 puntos de batalla en este Pogo 7 que es la amenaza de bomba. Este complejo industrial de Panoceanía está en riesgo. Este es el ejército de Panoceanía, acontecimiento que trae Peter, con un regular como teniente, otro más que es paramédico y uno más que tiene un lanzagranadas. Tenemos un Bacomari también, un Comando Akal, cuenta con un rifle sniper y un Caballero de Montesa. Esta es la lista que yo traigo de corregidor, la misma que he traído en batalla, con Wildcats, Hellcats, un Intruder, que es mi teniente, y un alguacil paramédico. Ya con las listas preparadas nos vamos al escenario y como les comentaba, en este escenario, en un complejo industrial de Panoceanía que estamos viendo, existe una bomba. Alguien ha puesto una bomba en uno de sus tres vehículos, los de Panoceanía descubren el hecho y tienen que encontrarla y desactivarla antes del turno 4, antes de que explote. Pero con lo que no cuentan es que las fuerzas nómadas han dejado atrás a un grupo de suicidas prácticamente, que tienen que asegurarse de que la bomba explote. Si al final del turno 4 la bomba explota, prácticamente la victoria está garantizada para los nómadas. Para poder encontrar la bomba y obviamente asegurar el complejo industrial, las fuerzas de Panoceanía Elite tienen que también activar la alarma y lo pueden hacer en uno de estos tres objetivos marcados con círculos. Igualmente los nómadas pueden intentar hackear, es decir, sabotear la alarma para que no funcione y esto lo pueden hacer a manera de aro o como una acción. Al igual que los de Panoceanía podrían intentar romper el código de hackeo. Estas son las zonas de despliegue y aquí están los objetivos precisamente de Panoceanía, un punto de victoria por detectar la bomba, dos por desactivarla, uno más por activarla. Y hay un bonus que es capturar a un nómada inconsciente para interrogarlo, esto podría servir para misiones futuras. Para los nómadas, al cierre del turno 4, ganarían tres puntos de victoria si la bomba logra explotar y un punto de victoria por sabotear la alarma. Vamos ahora al despliegue de ejércitos. En esta esquina tenemos a los valerosos panoceánicos. En este cuadrante tenemos aquí al Bagmari, Crusader, el caballero de... Tenemos acá a los tres regulares juntitos. Y como infiltrate tenemos al Comando Arc. Por cierto, está ahí dentro de la torre de alarma. Ya no tendría muchos problemas en alcanzarla. Del otro lado, acá arriba pueden ver a uno de los Hellcats. Otro acá. Creo que es un Wildcats de hecho. Y de este lado tenemos a otro más, junto con el Albuacil. Y allá el Intruder. Una línea de vista. Y finalmente con el Infiltrate Combat Jump llegó este muchacho. Este es el Hacker. Y yo escojo quién va primero. Entonces creo que yo voy a ir primero. Este entró, por cierto, en camuflaje. Y del otro lado... Ahí está. Bueno, de entrada, este, estando aquí, disparó allá y falló contra el Comando Akal. Después insistió con su otra acción y en los disparos finalmente pegaron y lo acribillaron. No hubo manera de salvarlo, se suicidó, cayó de ahí. El Comando Akal está afuera. Lamentablemente. Quiere el Sniper. Acá está. De este lado, esta logra hackear la alarma. Pense a una tirada encontrada con este, con los pananciánicos. Esta cámara de acá trata de neutralizar el hackeo utilizando la otra red de computadora. Lamentablemente no es lo suficiente para, este, lograr tronar un 10, un crítico de esta desgraciada. Y con eso concluye su acción. La alarma está hackeada. Hasta ahorita Nómadas está teniendo un buen desempeño de la misión. De aquí atrás sale este Wildcat junto con el alguacil paramédico, por cierto. Y van atrás del camuflajeado, el intruder, que se mueve sin provocar aros o reacciones del enemigo, afortunadamente. Con eso, ah, y falta este de acá. El otro Wildcat se mueve por un costado, utilizando todo su movimiento para correr también y posicionarse mejor. Estamos cerrando así el turno uno de Nómadas. Vamos con panocianía. Lo que tenía es el caballero de Montesa, que se mueve para acá, pasando desapercibido de toda pieza enemiga. Lo único que le podría ver es ese intruder que está en camuflaje, pero decido no usar aros. El paramédico intenta escanear este vehículo para descubrir si está ahí la bomba. Lo escanea bastante bien, pero descubre que ahí no está la bomba. Sus dos compañeros activan y cubren ambos flancos. Uno de los dos es el teniente, no sé no es cuál. Y este de acá, el Bajmari, gasta una de sus acciones para desbloquear el hackeo que había hecho la Hacker Nómada. Y su segunda acción completa es activar la alarma. Y finalmente la alarma se activa sin que podamos hacer nada al respecto, ganando así un punto de victoria para nocianía. Y vamos ahora con los Nómadas. Siguiente, iniciamos con esta pieza camuflaqueada. Que trae su camuflaje, tiene su activación, se mueve allá. No se desenmascara, pero sí provoca ataques de acá. Más bien, no logra ser descubierta. Estos dos se mueven, ambos reaccionando y disparando contra esta pieza que los vio, ¿verdad? Sí. No sufren heridas, pero sí le logran hacer una herida. Afortunadamente, el Wildcat que está allá atrás. A este de acá le llovió fuego y estuvo reaccionando contra los movimientos y disparos de esta muchacha de acá que trae un Spitfire. En su acción no logró hacerle daño. Este se movió acá. Y también hubo intercambio de disparos con el Bagmari. De hecho, más o menos por ahí se puede ver la línea de disparos que había. La hacker Hellcat se puso acá. Y también hubo intercambio de disparos con el Bagmari. Y posteriormente con esta muchacha. En su segunda acción. Este... No lograron hacerse daño. Y terminar. Vamos al turno dos de Peter. Y le quedan otros dos más de vida. ¡Buah! 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 Este muchacho permanece en posición. Esos dos también permanecen en posición. De este lado, esta móndriga utilizó prácticamente todas las secciones para venirse hasta acá, eludiendo los disparos de árbol que éste y el alguacil hicieron en su contra. Finalmente llegando a un muy buen punto en el cual tiene rango para desenmascarar el siguiente transporte. Aún así... No logra. No lo logra. La última acción... Bueno, las dos acciones son gastadas para que el Caballero de Montesa se mueva desde acá, por todo un costado, eludiendo también disparos de aquel desgraciado, que tiene su Spitfire. Este... Salvándose de milagro. Siguen vivos, siguen vivos. Nada más han tenido una sola baja y su Caballero de Montesa que va herido. Se movió de aquí a acá, quedando un poco descubierto. Afortunadamente se salvó de sufrir daños de este desgraciado, que sí logró este... Finalmente este Wildcat eliminar con su segunda acción, con fuego hacia la escalera, pese a que aquel tenía cover. De este lado, Hacker se mueve hasta acá, el Hellcat, y este... cruza fuego con el Caballero de Montesa. Y ninguno de los dos se logra hacer daño. Los daños fueron hacia el Caballero de Montesa, pero los pasó con armaduras con doble 13. Así nada más. Este de acá también sufrió intercambio de disparos con el Wildcat que tiene el Spitfire ahí arriba. Lamentablemente también el Wildcat... Digo, el Spitfire... El... 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 Bagmari... Logró salvar... El Intruder fue finalmente revelado... Por la vista ágil del Caballero de Montesa. Y este Y afortunadamente no ha sufrido daño Este Algo así el paramédica Baja las escaleras de la rampa Eludiendo fuego también del Del este Del caballero Y queda asegurado ahí Ahí atrás aquel Vamos al turno 3 de Peter El penúltimo Turno Ok, vamos viendo El caballero Se movió Llega a un enfrentamiento Con el Hellcat Y lamentablemente La reacción Hace que sufra su última herida Y el caballero cae Pero el médico Se avienta una carrera desde acá Provocando reacciones Prácticamente de todos Y ninguno logra Aquí se avienta una Una esquivada Fenomenal Cruza por allá abajo Llega hasta acá Sobrevive a los disparos de aro De esta desgraciada Y logra curar Las heridas Del cruzado Y ese fue prácticamente Todo el turno 3 De los caballeros de panoceanía Que nos demuestran Que no dejarán ningún hombre atrás Vamos a ver si en el último turno En el 4 Logran desactivar la bomba Que es lo único Que les impide De ganar esta batalla Primero es esta La Hellcat Que dispara todo Contra el médico Esperando tumbarlo Y los fuegos de reacción Terminan dejándole inconsciente Con un crítico De ese desgraciado Este de acá Viene para el apoyo Gastando dos acciones Mientras tanto El intruder Se mueve de allá a acá Nuevamente aplicando Su camuflaje Y este El alguacil paramédico Se mueve hasta acá Gastando dos acciones Viene al apoyo No hay más que se pueda hacer Último turno De panoceanía Vamos a ver si logra detectar Donde está la bomba Y si logran desactivarla O si no Posiblemente nómadas Lleve la victoria Ok Entonces vamos a hacer El análisis Estos dos no hicieron nada Las activaciones Se fueron En función De el último De los fedulares Te quedó una acción Móndrigo Vamos a ver qué tal A ver si puede compensar Se mueve hacia acá Provocando reacciones No sufre daño Gracias a un excelente Dodge Este Aquel Wildcat Se las ve Negras Para poder alcanzarlo Llega finalmente a cobertura Y desde ahí Con su distancia Del aparato de escaneo Logra ver Que este Efectivamente Es el vehículo Donde está la bomba Y Con el aparato Para neutralizar Se lleva Dos acciones completas Pensa que su whip Estaba penalizado En menos seis Y finalmente Logra Desactivar la bomba Con su penúltima acción Le queda una sola acción A Peter Vamos a ver qué hace Con esa Última acción El caballero de Montesa Toma la iniciativa Para intentar capturar La pieza Que podría darle Puntos adicionales Para la campaña Cruzando Por el fuego De su presión Dos de los tres impactos Alcanzan a pegar Y desafortunadamente El caballero de Montesa Saca dos unos En sus tiradas De armadura Quedando también Inconsciente ¡Zas! ¡Qué bárbaro! No se llevaría Esos puntos Pero te al menos Ganas el escenario Neutralizas Salvas El complejo industrial De Panocenía Excelente Panocenía logra salvar El complejo industrial Y lamentablemente Para los nómadas La situación en Paradiso Se está tornando Muy grave Nos vemos en la siguiente Batalla de esta campaña ¡Suscríbete al canal!